Mi nombre es Teresa Larcón Rodríguez, fuimos un equipo de dos personas a las que hemos realizado el proyecto. Ambos pertenecemos a la Organización de Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia, que tiene presencia a nivel nacional, se llamaron nosotros somos del Departamento de Santa Cruz, precisamente donde se ha desarrollado el proyecto. Nuestro proyecto se llama La construcción del nuevo estado desde los jóvenes, críticas y propuestas. Muy bien, descríbenos en qué consiste este proyecto y cuáles son las actividades que han realizado. ¿Cuáles han sido las dificultades y los resultados? Bien, lo principal es que nosotros intentamos a través del proyecto desarrollar el análisis crítico de la realidad del país y de la realidad latinoamericana en el sentido del proceso de cambio que se vive ahora, ¿no? Y que lo que se pretende obviamente es la construcción del nuevo estado. Para eso nos valimos de una serie de documentos, música, teatro, poesía, ¿no? Con lo que pretendimos a través de este análisis generar esa conciencia crítica. Quisimos de vincularnos un poco de los talleres tradicionales para poder agarrar herramientas un poco más atrayentes para los jóvenes, ¿no? Creemos importante una cosa, ¿no? Dentro de todo el proyecto, que no solamente se trata de un proceso de formación, también sino de un proceso organizativo que debe ir de la mano a ese proceso de formación. Solo a través de la unión de ambos procesos, educativo, formativo y organizativo, es que recién se va a poder generar una acción organizada de la juventud, ¿no? Desde su comunidad, desde su municipio, desde su departamento. Es por eso, ¿no? Que un logro principal que se ha tenido el proyecto es precisamente que los jóvenes que han participado, se han estructurado orgánicamente para poder trabajar en función de las necesidades de la comunidad mediante el trabajo social, ¿no? Se han integrado también a nuestra organización y están trabajando ahora con... en diversas actividades de carácter social en el ámbito de educación, de salud, desde sus municipios. Muy bien. Tal vez puedes comentar un poco los resultados en estos lugares, en qué parte se han hecho este tipo de actividades y, bueno, ¿hay condiciones para continuar esto? O sea, ¿hay interés? ¿Cómo percibes eso de parte de la gente? Bien, en un principio el proyecto estaba... solamente estaba pensado realizárselo en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la capital. Sin embargo, hemos tenido las posibilidades de poder ampliar el alcance del proyecto a otros municipios. Hemos trabajado un total de ocho municipios, de diversas provincias, del departamento. Hemos visto que hay un gran interés de los jóvenes, que nosotros pensamos ya seguir desarrollando a partir de los recursos que pueda obtener la organización, ¿no? Este tipo de actividades. En otros municipios tenemos, de hecho, planificado ya algunas actividades en Roboré, en municipios como de la frontera, ¿no?, entre Santa Cruz y Brasil. Y creo que es importante, ¿no?, poder facilitar la formación de estos espacios, porque nosotros vemos que el interés de la juventud para constituirse como un grupo de transformación del país, de la realidad boliviana, es muy alto. Bueno, el proyecto de por sí, el título, parece vicioso, ¿no?, Estado plurinacional y la construcción. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes, más, tomando una región como Santa Cruz, que es muy empujante, que tú hayas podido ver? Bien, junto con la construcción del Estado, justamente porque nosotros vimos esa ambición que tiene el proyecto, hemos trabajado también en análisis de documentos que se llama la construcción del hombre nuevo. ¿Y por qué lo hemos trabajado desde los jóvenes? Los jóvenes son, como dijimos al principio, un elemento importante de transformación social, ¿no? Entonces, a partir de esa visibilización de lo que es el hombre nuevo, muchos de los jóvenes han rescatado ciertos principios y valores que consideran importantes, y se pretende construir un nuevo Estado plurinacional, ¿no?, como es la demanda que se ha venido gestando con la lucha de los movimientos sociales indígenas de 1990 e incluso antes en nuestro país. En ese sentido, algunos elementos que yo considero importantes como este son que se debe fomentar la integración regional bajo los principios de solidaridad, internacionalismo, ¿no?, bajo los principios de diversidad, sobre todo, partiendo del hecho de que nuestro país es un país bastante diverso a comparación de otros, ¿no?, en la región, bajo los principios de comunitarismo, sobre todo rescatando precisamente ese sistema de relaciones que existía antes de la colonización, ¿no?, y que ahora se ve la necesidad urgente de rescatarlo precisamente por toda la crisis que está atravesando no solamente Bolivia o la región, sino el mundo entero, una crisis política, una crisis económica, una crisis medioambiental y ecológica, ¿no? En ese sentido, rescatar esos principios de comunitarismo, de solidaridad, de hermandad, de igualdad, son importantes porque lo que se pretende es construir un nuevo Estado. Precisamente, un medio que nosotros vemos para eso es el trabajo social desde la comunidad, ¿no?, es un trabajo voluntario, un trabajo pensando y muy de la mano con todos los movimientos y todo el sistema de organización que existe en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestro municipio. Gracias.